que pasa chavales como estáis vamos vamos y se nos va la puta pinza tío me había parecido un cangrejo vamos a por el monito chavales tenéis todas las vistas de todos nosotros abajo en la descripción que tenéis los canales de todos nosotros y todas las pistas y también por ejemplo hemos subido se está viendo este vídeo en cuanto lo hemos subido hemos subido también el del dragón así que yo que vosotros no me lo perdería ese se fue épico ese fue vamos a por el megapitecus chavales vale ahora no se nos olvidará subirnos a los giganotos verdad no ahora no generar contributo vale corre da un tiempo se ha dado un margen está bien eso para que te monte y todo eso habéis montado todo en los giganotos no yo no sé ni el giganotos me subió vale estamos aquí perfecto se está creando la burbuja ojiti manoliti mira se ven ahí unas palme a ver desde dentro como se ve nada a ver desde dentro como se ve nada es que yo estoy fuera o sea la cabeza me da fuera si a mí el giganotos no hubiera no me ha dejado a ver si no me va a tepear como no tepea me muero a mí me ha tepeado a mí me ha tepeado antes a ver a ver a ver a ver si básicamente ha sido un puto vale compañeros estáis listos para el refail no el traje que lo activo es dale dale subió subió me quedo yo abajo a ver si ahora no cometemos un file he spawneado más artefactos de los que de verdad tienen que ser pero bueno vale tú mantén la cabeza dentro de la cúpula leis ahí está de hecho la tengo dentro del otro giganotos ahora sí parece que la cúpula se está cerrando la cúpula se está cerrando se está cerrando y no va a teletransportar a ver si tú lo ves ya bien bueno a ver ahora 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 sí estás fuera de rango no necesito acercarte más no prestamos estamos estamos que lazo colega yo creo que es creo que es lo que os he comentado que uno por lo menos tiene que estar sin dino la música mola mucha pero creo que salta el copy chicos dónde estáis si estamos muy jugados a vale vale es que es bugueadísimo ahora mismo sabéis vale ahí estamos vale 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 que bárbaro que te caes no porque está buge el mapa o sea que decir ahí hay un tope claro hay un tope dios pero mirad 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 el paisaje por favor mirad el templo tío que chulo tío a ver antes de ir a por el modo vale vale pues vamos a darle caña chavales yo te quiero admirar un poco mirad que puta pasada guau qué chulo tío que guapada o sea es que como otro otro mundo tío y no sé a vosotros pero a mí me va a 60 fps o sea que está aquí que está aquí o a por él vamos mira algo dios ha entrado en ira ha entrado en ira va por él va por él vale 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 cuidado cuidado que la ira puede ser muy puta de cuidado si ha entrado ha entrado en ira ha entrado en ira ha entrado en ira ha entrado en ira va por mí va por mí poneo poneo al lado de él y mira mini yeti mini yeti si tío déjalo 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 que se peguen con él que se peguen mira 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 se lo van a cargar ya se lo van a cargar ya tío en serio dura un telediario este eh dios lo quitaron este chaval se lo han comido se lo han comido déjalo y se relajaron justo o sea es que a ver es lo que tiene el mono no es tan fuerte y la araña va a durar medio telediario podemos hacer otra cosa chicos que queréis que volvamos a intentarlo pero sin dinos nosotros solos yo diría que está muy chetaos me parece buena idea es para enseñar un poquito más que es un poco así un poco vale sí sí a ver si no se me clase ahora perfecto estamos hemos vuelto vale bien hemos vuelto lo que pasa es que está todo bugueadísimo no lo hemos aparecido debajo vale arc tenéis alguna cosita que arreglar yo diría yo sí 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 yo creo que sí y esto adiós adiós ahora sí que me va mal de fps vale perfecto ahora sí también a mí también me va mal de fps yo me bugueo que flipas tío me meto bajo tierra tío what the fuck ahora mira ahora sí que está todo vaya mega bugs chaval mira los giganotos de vida pues está quedado a 20.000 20.000 y el otro no sé a cuánto vale pero bueno ahora vamos a intentarlo si tiene a ver joder que voy a a 8 fps tú a mí me ha cargado todo a mí me ha cargado todo ya ahora a mí también ya están vale vamos a crearlo todo de nuevo vale mira este 17.000 y el otro 20.000 a pensar eso lo que ha dicho brácter que se habrán recuperado entonces llegar a ver esto no será una que no se recuperan tan rápido pero ahora vamos a lo mismo pero ahí con lanza pepos y todo que se mola más podemos decir que este ha sido más sencillo no pero claro a ver y la araña va a ser más sencilla así que la araña y no sé con los pepos igual no hace falta ni que yo vemos a ver decir lo que volvemos a decir siempre si esto fuese un servidor normal chavales coger los artefactos que tengo mucho peso encima no sé por qué hoy lagazo si hoy mi conexión va un poco como el ojal a la no os importa que haga esto no guapa no o el monaco hemos conquistado insecto vale vale recordar los suscriptores que vamos con infinites stats y el good que luego nos digan no es que esto es trampa no sé que mira 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 ve el paisaje si mola mucho tío volvemos a explicar lo mismo estamos todos los estamos enseñando no estamos yendo a batalla épica como debería hombre es que si no es que si no tendríamos que estar meses y meses y meses claro aquí vale ya hemos caído lado sí sí ahora vale saldrá otra vez sí carol has invocado saldrá todas las veces que no invoques mirad el templo tío como mola oye puedo coger vallas aquí ojo que se puede coger vallas lo pensé yo también lo pensé yo también pero en serio sí 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 se puede estas partes del templo ya la hemos esperate porque yo voy voy a vaciarme no vaya a ser que bueno esto mira cinco y cinco kilos menos y menos si vienen de 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 dios para compadre hostia que vienen esto tú dios adiós hay monitos hay monitos tú a ver si los muestran algo yo creo que tirarán caca No, no tiras nada, no tiras nada ¡Ostras los monitos, chaval! Cuidado, cuidado, que viene Vale, empieza a tener un poquito de sangre Mira, mira, mira ¡No! Mía, duraca, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Una piedra, chaval Como chillan los monos, tú Dale, dale Ahí, ahí, en el pecho, ahí duele ¡Dios! Me acaba de dar con toda la piedra que habría palmado, seguro Sí, sí, hombre, que había espalmado Mira, mira, mira los monos, mira los monos, tío ¡Tiran caca, tiran caca! Sí, sí, te deben ralentizar, oh, Dios Ese lanzapepos me ha peinado Vale, tiene sangre, eh, chicos Sí, sí, lo sé, lo sé, mira, mira ¡A morir, a morir! ¡Vamos, no! ¡Vamos, monitos! ¡Monitos! ¡Monitos! ¡Madre mía! ¡Dios! Está a punto de palmar, eh Está a punto de palmar, dale con metralletas, chicos para probar otras armas Venga, vale, vamos, vamos ¡A vaciar cargadores! ¡A vaciar cargadores! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira, sí, 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 hace mal la metralleta que... Hombre, piensa que son varios impactos Mira, mira como lo dejamos ¡Mira, mira! ¡Ostras! ¡Cuidado lo que queda! ¡Vamos, vamos! Mira a los monicos, eh ¡Cómo molan, tío! Todo molaría así en el show, ¿sabes? A los monos aquí con metralletas Toma por culo Mira, Rockwell receives Enduro Steve No sé, yo creo que esto es una mierdecilla de premios, tío Y la verdad es que sí Te dan un logro también para Steve, no sé qué decirlo Pero por lo demás Sí, pero es muy triste que te den eso, o sea Pues sí, mira, nos teletransportan muy rápido Muy rápido nos teletransportan No podemos ni explorar el mapa En busca de si hay secreto o algo de eso, tío Sí, sí, nada Y la bugueada es brutal La bugueada cuando vuelves es muy jarta, sí, sí, sí Sí, mira, mira, mira Es que, chaval, mira qué bugueada, tío Sí, hasta que no pasa un rato te cuelas dentro Mira, se están muestran banderas ahí arriba Mira, mira Voy a poner la mía abajo Ahora, madre mía, chaval He puesto la mía ¡Hala! ¡Has puesto una ahí abajo! Eh, compañero, necesito un TP, eh Te he pegado, te he pegado a mí, te he pegado a mí Nada, tira de Ghost, coño Eh, también es otra opción También, también Oye, yo quiero el dragón No vale que haya habido rollback, tío No mola Ah, chaval Ahora me va bien el juego Madre mía, chaval Madre mía, tío Pues nada ¿Algún resumen, chicos? Te vas por culo las banderas, tú Te vas por culo Te vas por culo Pues yo sí tengo que decir Yo sí tengo que decir Que la verdad es que un poco A ver Molan mucho los paisajes y eso que han puesto Pero... O sea, te imagínate Varias personas Que hayan estado Eh... Farmeando cosas Para... Tú, tú, tú Ha entrado en modo ira Eh, ¿por qué? Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado Te vas por culo Imaginaos una tribu De unas cuantas personas Que esté farmeando Que esté... ¿Sabéis lo que os digo? Que esté... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Para que den ese premio O sea... Mmm... No sé, sí que es un logro y tal Pero... A ver, yo la araña la he hecho... Lo veo flojo Yo la araña he ido a por ella cuando jugaba Y nada A ver Eh... Hay que decir que... A ver, como te lo digo En la araña antiguamente Tú tenías una probabilidad De que te dicen monturas ascendant En un servidor normal No puedes conseguir ascendant Al no ser que invocases a la araña Pero... Ahora no dan nada Es que es súper raro Antiguamente sí daban No sé, no sé Antiguamente sí daban Deberían dar recompensas más grande Yo quería comentar algo ¿Qué? Eh... No sé si acordáis Pero ahora los servers oficiales Cada mes lo resetean Sí Entonces haceros una idea, ¿sabes? Sí, espero aún De que... Esa persona Que si necesitan tanto tiempo Tienen que ser muchos para hacerlo Entonces... Está chulo verlo Está chulo jugarlo un poco Pero... Desde luego yo no me tiraría El farmeo padre Y toda la pesca para... Para esto O sea, lo siento Yo tengo una pequeña teoría Que la vamos a comprobar ahora Que porque vamos a ir... Ahora nos queda hacer la araña Que la vamos a hacer Tengo una teoría Yo sé... Antiguamente Si te invocabas a la araña En el obelisco verde Te daba monturas ascendant Pero en cambio si la invocabas En el rojo o en el azul No te la daba Entonces vamos a invocar ahora La araña en el verde Eso es verdad Es verdad Vamos a invocar la araña aquí Claro, sí, sí, sí Hemos invocado el dragón en el verde Y el mono en el verde Igual eso tiene algo que ver No lo sé Sí que puede ser Antiguamente sí que puede ser Antiguamente sí tenía que ver Ahora no lo sé Así que lo sabremos Pero bueno, estamos aquí Para probarlo todo Y para enseñar a los suscriptores Que... Que si hay alguna especie de truco O algo, ¿vale? Así que... Y bueno En cualquier comentario Va a venir bien Para saberlo Lo descubriremos ahora Si da algo Al hacerlo aquí en la verde Correcto Pues nada Así que en el siguiente vídeo Lo sabréis Muy bien, chavales Pues vamos a despeirnos ya Porque... Esto ya está hecho Si A tomar Esta no Esta no Esta no Esta mía Esta no Hijos de puta Bueno, chavalito Venga, hasta luego Hasta luego Bye